hola que tal majes y majos soy joto acrobatel bienvenidos a un nuevo vídeo chicos chicas este vídeo es el principio del fin es mi declive o me estoy volviendo tonto o me estoy volviendo loco o michael patcher empieza a decir cosas con sentido lo cual es raro michael patcher es un analista de videojuegos entre las cosas que sea que no sé qué será este caballero y siempre hace declaraciones de sus previsiones de cómo va a avanzar el sector a corto o medio plazo o incluso largo plazo pero siempre ha dicho cosas que parecen surrealistas y es que es que la fama que tiene este hombre en internet es de que dice tonterías y luego aparte es que las dice ya no sólo gordas sino con unas formas que dices tío parece mentira que tengas la edad que tengas vamos que podría ser un youtuber cualquiera o sea yo vale que yo pongo vídeos en youtube pero es que hay de cada uno en youtube que agárrate entonces digo este tío va para youtube en el michael patcher que es un crack que lleva a tener millones de seguidores y conforme está youtube este tío arrasa en youtube vale pues un repito un tío que hace previsiones y que normalmente parecían cosas que dices no tiene sentido tío lo que estás diciendo y normalmente polémicas las polémicas pero bueno el caso es que como decía o me estoy volviendo loco o tonto o no lo sé o me estoy contaminando o michael patcher empieza a decir cosas que dices ah pues ah pues tiene tiene sentido y yo no sé hasta qué punto eso es bueno vale vamos a hablar de playstation 5 pero primero rápidamente unas declaraciones aparte de la no sé llevo como tres o cuatro noticias leyendo de afirmaciones de este hombre y pensando ah pues no está no es que le dé sentido sino que son razonamientos a los que a los que yo ya había llegado y seguro que muchos de vosotros entonces piensas esto es mala señal vale haciendo un rescate rápido de una de ellas es que la que cerca las reservas de xbox one x xbox one x que bueno que estaba agotándose las reservas y tal y cual y que guau iba a ser la consola más lo que sea no pues por lo visto no va a ser tanto obviamente que se agoten todas las reservas no tiene por qué ser guau se van a vender millones y millones que a lo mejor sí pero no implica eso o sea que se agoten todas las reservas es que el cien por cien y vamos a creernos esto de las reservas que se han puesto sean preservados entonces digamos que se han puesto para reservar cinco consolas lo raro sería que cinco consolas no se reservasen la cosa es obviamente no se pondrían cinco pero la cosa es si se ponen para reservar un pequeño número de consolas raro sería que no se reservas en todas el cien por cien entonces si partiendo de que verdad que se reservas en muchísimas de las que habían puesto claro si es un número pequeño al final no hay más importancia no hay relevancia y es pues han puesto cinco consolas a reservar y las cinco se han reservado raro sería que no no sé cuántas xbox one x se pusieron a reservar pero la cosa es guau el notición todas las reservas agotadas de xbox one x y cuántos cuántos han reservado cuántas consolas han sido reservadas o sea vale que todas pero es que cuánto la noticia es engañosa es un poco joder cómo le gusta a la gente decir lo que decir las cosas sin decirlas o sea vender humo bueno hace poquito también comenté en un blog que es que ahora vender humo es anunciarte algo que no va a llegar hasta dentro de un montón de tiempo o sea nos estamos volviendo lo que es internet anunciar humo nunca ha sido eso es que ahora nos ponemos a la moda y decimos no es que anunciar algo a lo que le falta mucho rey y tú sabes a lo que me refiero y no anunciar humo era te anuncio algo te enseño lo justo para que no te des cuenta del castañazo que te estoy enseñando por ejemplo cuando se puso a la venta kinect y ya vuelvo al caso playstation 5 con michael pacher cuando se estaba anunciando kinect de xbox el sensor de movimiento y tal te enseñaban en los anuncios lo bien que se lo pasaban las familias los amigos y tal jugando a kinect pero del juego te enseñaban unos segundos porque como te enseñan tres segundos seguidos del juego dices pero si es una castaña o sea normal que te anuncias en mira que guay me lo paso bailando y haciendo movimientos de estado porque como me enseñas el juego voy a decir pero que es esto y se lo va a comprar su padre eso es vender humo te estoy diciendo mira mira que bonito pero sin enseñarte lo sabes es como mira lo que tengo mira que mola eso es vender humo es que ahora en internet somos todos muy listos bueno dejamos el caso de precedentes de noticias de michael pacher que ya os digo cuando leí eso y dos o tres noticias más dije coño michael pacher os está despertando o yo me estoy durmiendo la cosa es playstation 5 según no pero no según michael pacher yo es que he hecho vídeos de 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 ferias de e3 o de toque ben shows o de gamescom o de lo que sea en lo que ya he hablado de de mis previsiones de playstation 5 no va a estar antes de 2019 en ningún caso no conozco el futuro pero es mi opinión así que yo antes de 2019 es que no la veo para nada y si posible finales de 2019 tal vez noviembre o principios de 2020 pero si fuese para 2020 tal vez pues si principios básicamente por qué por qué por qué pues porque es que si ahora mismo son y primero es que vamos a ponernos en situación estamos a finales de 2017 o sea no es que nos quedan nada estamos ya en octubre como quien dice de 2017 eso nos deja a dos meses de acabar el año y empezar 2018 cómo va a salir una consola en 2018 que todavía no ha sido anunciada una consola me refiero a a a un salto generacional no el nuevo modelo de playstation 4 el nuevo modelo de equipos o el nuevo modelo de pantalla más grande xl de portátiles de nintendo no una nueva consola generacional cómo va a salir en un plazo de un año y en este caso dos meses es imposible que playstation 5 y digo imposible por decirlo de alguna manera es que falta que lo suba este vídeo para que la saquen en 2018 pero a todas luces lo lógico sería pensar que playstation 5 no va a salir durante 2018 porque necesitan enseñarla necesitan decir mira esto va a ser playstation 5 y no te la van a enseñar y te van a decir mañana en las tiendas no te la enseñan te van enseñando el potencial que tiene se empieza a barajar cuál podría ser el precio necesitas al menos un año entero para anunciarla y que luego salga o sea necesitas una de tres una tokyo game show no sé si decirte una una como se llama esto una gamescom y tal vez y por apurar mucho una playstation experience pero en diciembre en este diciembre que va a estar la playstation experience es que no lo veo anunciando ya no no lo veo vale pongamos que la anuncian en esta playstation experience porque creo yo que no si la anuncian es que ya como mucho tendría que ser dos años después lo cual nos dejaría más o menos en 2019 pero bueno porque creo yo que no se va a anunciar todavía playstation 5 es que se cortan un pie si sony ahora mismo dice no es que playstation 5 en 2018 se cortan un pie porque todavía tienen joyas por salir god of war 4 que no se llama 4 pero bueno para que nos entendamos el nuevo spiderman el detroit became human el death stranding hay joyas pero joyas es que no he dicho cuatro títulos cualquiera he dicho tal vez los cuatro más vende gonzolas que le quedan a playstation por salir god of war 4 detroit become human el spiderman que tiene una tonta espectacular y por supuesto death stranding esos juegos si dices que playstation 5 sale para el año que viene a la venta es que la gente dice es que no me lo compro no me lo compro porque porque me voy ya por playstation 5 y ya por los juegos que tenga playstation 5 a no ser que dijese no es que va a ser totalmente retrocompatible lo cual bueno ya veremos pero no es imposible es que no lo veo repito primero se tiene que anunciar se tiene que empezar a hablar de todo de todo de todas las entrañas de playstation 5 porque habrá que ver cuantas ram tiene cuantos gigas de su padre de su madre de cuantos teras teras bueno en memoria quiero decir y cuando se haya hablado de todo eso ver el modelo de la consola ver ya vídeos de los juegos que van a salir ver el aspecto y después de eso es que aún después de haber visto todo eso que no lo hemos visto aún necesitamos meses para que la consola esté a la venta playstation 4 por ejemplo salió muy rápido entre comillas desde que se anunció y tal porque es que para el mismo 2013 la tuvimos 2013 pero es que no 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 va a estar antes de 2019 pongamos que está para 2019 que todavía aparte de los juegos que he dicho van a seguir llegando juegos grandes pero pongamos que sale para 2019 es para finales es antes de eso no porque es que DC Stranding tampoco va a salir ojalá pero tampoco va a salir en 2018 es que todavía no hemos visto ni gameplay que yo creo que lo vamos a ver en la playstation experience en este diciembre pero es que no hemos visto ni gameplay a día de hoy entonces tenemos que ver gameplay tenemos que ver más trailers confirmar personajes de DC Stranding y eso para que DC Stranding salga a la venta o sea God of War 4 por ejemplo son títulos Detroit son títulos que es que como que en 10 salen en nada es que si lo pensáis vale que acabamos de entrar en otoño pero para verano del año que viene no falta tanto Dragon Ball FighterZ por ejemplo que sale a principios en febrero pero ya es que después de eso God of War no creo que tarde mucho más tampoco God of War ponte tú primer tercio tal vez abril no creo que mucho más entonces estos juegos que son antes de DC Stranding todavía tienen que salir después de eso tiene que salir DC Stranding y después de DC Stranding es que no veo que en los próximos meses después ponte tú que sale DC Stranding y en 5 meses Playstation 5 no lo veo yo lo veo difícil lo veo muy difícil porque es que si no se marcarían un rey y con su Nintendo no anunció nada antes de que de que le falte poquito para salir porque haría que DC Stranding fuera el nuevo Breath of the Wild pues vamos a ponerlo ya de paso también en Playstation 5 no error 404 logic no found no tíos no lo veo entonces tristemente estoy de acuerdo con Michael Patcher quien me lo iba a decir tíos cuando hace años yo leía cosas de este hombre y decía pero este hombre que se ha fumado o sea a este hombre le tienen que pagar mucho por decir estas tonterías porque porque si las dice gratis está muy loco no lo sé entonces en mi opinión personal al margen de lo que diga Michael Patcher que diga lo que le dé la gana que su mundo es en ese punto en concreto coincidimos no es que no es que yo le dé la razón ni nada es simplemente que lo que él opina y lo que yo opino en este caso coincide Playstation 5 2019-2020 y en el caso de ser 2019 finales en plan Playstation 4 que salió en noviembre de 2013 entonces que sale Playstation 5 en 2019 finales sin duda la veo no sé si decir que la veo más para 2020 si yo creo que si más para 2020 que para 2019 pero bueno 2019 dependiendo de que pasase en la Playstation Experience de este año y en la E3 del año que viene sería posible verla porque también al final Xbox One X es un consolón y que por cierto Michael Patcher también decía es que esto es que esto es para pegarle Michael Patcher decía Playstation 5 va a ser más potente que Xbox One X claro tío no me jodas no va a ser menos potente o sea que hacen Playstation 5 y que sea como Playstation 2 obviamente como es una generación más potente tendrá que ser campeón o sea es como normal tío es como decir no tío no tío es que no tiene sentido claro que va a ser más potente digo yo vamos digo yo obviamente si la misma tecnología creo que era ya no me acuerdo pero en fin lo de los Teraflops de Playstation 4 Pro que va a doblarlos de manera por software va a hacer un overclocking digamos algo así la consola la misma Playstation 4 va a tener en teoría 8.4 Teraflops que la Xbox One X tiene 6 pues joder muy difícil sería que la próxima Playstation 5 no tuviera todo eso tío es que me voy a hacer los 15 minutos ya eso era lo que quería decir dadme el pésame si creéis que me estoy volviendo loco por estar de acuerdo con Michael Patcher en algo nada like, comentar favoritos y suscripción totalmente gratuita estoy en un montón de redes sociales y os espero veros en próximos vídeos majes majos y id con Dios gracias 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 por ver el video.